Un homicidio más se suma a la lista de hechos violentos ocurridos en lo que va del año. Un doctor que respondía al nombre de Raúl Alberto Juárez, de 54 años de edad, fue asesinado en el caserío Los Medranos, en el Cantón El Triunfo de San Francisco Gotera, Morazán. Familiares informaron que el cuerpo del fallecido fue encontrado sin el vehículo en el que se conducía. Sin embargo, afirmaron desconocer cómo habría sucedido el hecho. Pues desconocemos, a nosotros nos llamaron que estaba el cuerpo de él acá hoy en la mañana y nos hicimos presentes, pero desconocemos cómo fueron los hechos. La verdad, ahorita se va a investigar cómo sucede todo y no sabemos nada más. El vehículo se perdió, no está el vehículo en el que se le andaba, entonces de ahí no sabemos nada más. Nosotros vivimos en un coro. Él pasaba aquí porque es doctor, tenía clínica acá en Gotera. Luego de procesar la escena, la Fiscalía informó que de la víctima no se lograron recabar datos, ya que el cadáver fue encontrado sin ningún tipo de documento. Asimismo, especificaron que luego de hacer las pericias necesarias, aún no se logró determinar la causa de la muerte. Fíjese que por el momento no, estamos investigando todavía. Medicina legal va a determinar porque hasta el momento es sobre averiguar. Es una escena rústica, polvoso, sobre maleza, sin mayor evidencia sobre el hecho. Las autoridades informaron desconocer si la persona fallecida habría recibido algún tipo de amenaza. No obstante, señalaron que seguirán con las investigaciones para determinar responsabilidades. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde TRB, Vanessa Reyes.